Vale chavales, antes de empezar el vídeo tengo que deciros una cosita Y es que si queréis que siga enseñando mis tatuajes a medida que me los vaya haciendo O cuando me haya hecho algunos tatuajes nuevos Queréis que haga una segunda parte, solo voy a pediros dos cositas La primera es que me sorprendáis con un like No voy a poner meta de likes, vale, me da igual los likes si queréis Pero que sea una cifra que me sorprenda Y la segunda es que todo el mundo se suscriba al canal Si todo el mundo se suscribe al canal, haré una segunda parte Let's go! Y ahora sí que sí, dentro de vídeo Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, 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 hoy por fin tuvimos el primer vídeo El primer vídeo del 2018 La cosa es que como muchos sabéis, estos días he estado en Japón Vale, he estado en Japón y sí que es verdad que grabé un vídeo Pero después de grabar este vídeo, caí enfermo O sea, me puse súper malo Y cuando digo malo, digo malísimo O sea, estuve como 5 días en cama Y entonces es como que no pude grabar nada Porque si voy 10 días y 5 estoy malo Pues los otros 5 los quería dedicar Lo primero a recuperarme y lo segundo a visitar un poquito las cositas de Japón Pero bueno chavales, ya estoy en casa, ya estoy en mi casa Y vuelven los vídeos Porque este 2018 va a estar lleno de vídeos Antes de nada quiero deciros una cosa Y es que espero que hayáis pasado un 2017 genial Espero que hayáis pasado unas buenas fiestas Una buena entrada de año Y espero que vayáis con mucha fuerza para este 2018 Como yo, que vais súper fuerte el 2018 También quería aprovechar para daros las gracias Por todo el apoyo que me habéis dado durante este 2017 No sabéis lo que me ha cambiado la vida en tan solo un año Y todo es gracias a vosotros Así que quería dedicar un trocito del vídeo para daros las gracias Muchas gracias por apoyarme en todos los proyectos que he tenido este año Y solo quiero deciros que este 2018 Si os ha molado el 2017 Este 2018 viene muy cargado Y ahora sí que sí, vamos a explicar el vídeo de hoy Vamos a explicar el vídeo de hoy ¿Quién es esa? Perdona Chica ¿Te has perdido? ¡Muy buenas personas! Felicidades ahora mismo el 2018 A todos mis soldaditos A ver, le digo que felicite el 2018 Y se pone a cantar Feliz Navidad Neos, te has equivocado Es Feliz 2018 y ya está Bueno chavales, pues eso Hoy volvemos Oh, vaya chocis Feliz Navidad Hoy volvemos con un vídeo que me habéis pedido muchísimo, ¿vale? Durante todo este 2017 me lo habéis pedido muchísimo Y ahora es cuando dicen No, si no te lo ha pedido nadie Sí me lo ha pedido gente, ¿vale? Sí me lo ha pedido gente Mi madre sí que me lo ha pedido No, la verdad es que mucha gente realmente me lo ha pedido, ¿vale? Y es el vídeo de mis tatuajes Mucha gente quiere que enseñe mis tatuajes Pero hoy, hoy me apetece Hoy me apetece Porque tengo tatuajes con muchos significados, ¿vale? Y además tengo muchos tatuajes Así que hoy, hoy ¡Aaah! Hoy se van a enseñar los tatuajes Así que vamos allá Let's go No sé a qué ha venido eso Pero lo he hecho Pero antes de enseñar los tatuajes Quiero explicaros algo, ¿vale? Ayer llegamos de Japón, ¿vale? Llegamos a casa Y cuando llegué me encontré con eso Con esto No sé bien mí qué manera un elefante que dejó Neus aquí Pero no sé por qué va vestido O sea, ¿vale? Que la ciudadera que lleva mola mucho, ¿vale? Y la podéis encontrar en el link de las descripciones O en goodlashop.com ¡Es mi rap! Pero, ¿qué es eso, tío? No lo entiendo, ¿qué es eso? Y lo peor, lo peor de todo Es que esto me recuerda a mi padre O sea, yo lo miro así Y estoy viendo a mi padre ¡Papa! ¡Papa! Vale, chavales Mirad lo que he aprendido a hacer en este 2018 Y es una técnica de blogger expecto ¿Vale? Cuando tú llevas mucho tiempo blogueando Aprendes a hacer esto Mirad, ¿eh? ¡Papa! ¡Aaah! Vale, chavales Pues hoy os voy a enseñar un poquito a mis tatuajes Os voy a explicar el orden en el que me los hice Y os voy a explicar lo típico Si me dolió, si no me dolió Y qué significan Así que Cuando quede ese tatuaje Vamos Que se va a copiar de mi video de los tatuajes Link en la descripción Vale, chavales Ya estamos aquí, ¿vale? La cosa es que Neus va a estar aquí Porque como ya sabéis Yo tengo muy mala memoria Y posiblemente Empieza a mezclar el orden de los tatuajes O incluso cambiar el significado Pero para eso está ella aquí En realidad Yo he amenazado Me ha dicho que tenía que salir sí o sí Pero si no te he hecho nada Yo no quería salir Os prometo que no quería salir Y mira Hoy voy al natural Que no le ha amenazado ni nada, ¿eh? Que no lo creáis Una prankster Es una ¡Ay, no! ¡Iso prankster! ¡Iso prankster! La cosa es que Neus Si se anima Pues también enseñará Algunos de sus tatuajes Porque si Tienen nuevos Y si tú Aunque hayas visto el video suyo Pues te vas a sorprender Porque tiene aquí uno muy chulo Que tiene Aquí otro muy chulo El primer tatuaje que me hice Fue este, ¿vale? Este tatuaje Vale, no Mejor con la camiseta pues El primer tatuaje que me hice fue este Que es el símbolo OM ¿Vale? Porque simboliza la unidad del Como el terreno celestial Por decirlo así Con el Con el terreno Yo iba a decir terreno terrenal La tierra Con el cielo, ¿vale? Por decirlo así El mundo de los vivos Con el mundo de los muertos También se puede decir, ¿vale? Que también da paz Tranquilidad Sí que es verdad Que también es el símbolo De no sé qué Droga o así ¿Qué droga? Mucha gente me ha dicho Que llevo el símbolo De no sé qué droga o así Y es la primera letra El primer sonido y todo, ¿vale? La cosa es que si os fijáis Tiene aquí dos letras Porque es el O O sea, tiene forma de 30 Y aquí tiene una N de Neus ¿Vale? Porque como empezamos a salir El día 30 También simbolizaba eso Y aquí abajo Tiene la L de Loli Que era mi tía Que falleció Que por cierto Hoy es su cumpleaños, ¿vale? Hoy hubiese sido su cumpleaños Pero falleció hace unos años Y me lo tatué por ella, ¿vale? Porque era como la unión Entre ella y yo Así que es un tatuaje Muy importante para mí, ¿vale? Se puede decir que es el más importante Y el primero que me dice Luego, luego, luego Luego arregló el problema Porque no sé verdad Sí, 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 sí Me acuerdo Cuando me tatué este A los 15 días O tres semanas Fui a curármelo, ¿vale? Fui como era el primer tatuaje Fui corriendo a ti Y dije Lo tengo bien, lo tengo bien Lo tengo bien Y me dijo Sí, 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 no sé qué Y me hice otro Como fui Me hice otro Y fue este Fue este Que aquí pone familia ¿Vale? Pone familia en hebreo Y ya, ¿para qué te tatuas en hebreo? ¿Por qué me tatuas en hebreo? Porque Sí que era Que yo en aquella época Era super believer Que me sigue gustando ya Pero era super believer Y ya tenía un tatuaje aquí en hebreo No sé qué ponía Pero yo me tatué de familia Porque para mí La familia y los amigos Son súper importantes Y como los amigos Que tengo Son mi familia también Pues entraba todo ahí Y llevo siempre la familia Aquí En este Ya entraremos Porque creo que este ya fue El tatuaje que nos hicimos juntos A veces son personas que voy a ir a Ginoi Bueno, que no estáis Hablando tú Antes de nada Quiero decir Que esta zona La verdad es que sí que me dolió un poco Esta zona me dolió un poco Aunque es un tatuaje pequeño Sí Aunque era un tatuaje pequeño La verdad es que picaba Y aquí no me dolió nada Aquí me dijeron que me iba a doler mucho Que eran las costillas Que me iba a doler mucho Y no me dolió nada No me dolió nada Antes de seguir Tengo que decir Que Johnny El umbral de dolor de Johnny Está como Que es bajo cero O súper arriba No sé tú sabes En plan que todo le duele O sea yo lo hago así Y esto le dolió No me ha dolido nada Le va a doler Altaquera chine No me ha dolido nada Si soy súper fuerte No es verdad O sea cuando os diga Ah me dolió mucho Mira es mentira Yo me he podido romper Un montón de cosas en mi cuerpo Pero que te has roto fantasma ¿Cómo lo rompís? El menisco Mira si dure un montón Y yo me rompía el menisco Y seguía jugando a fútbol ahí Como un campeón O sea me rompí el menisco En mitad de un partido Me levanté con la rodilla Pasaba de ahí Y me empecé a jugar Tatuaje Vale tatuaje La cosa es que al poco tiempo Nos hicimos Neos y yo En el primer tatuaje conjunto Que es este Nos hicimos este Que pone Be the wind Not the cloud Es como un proverbio chino ¿Vale? Pero está en inglés Pero es un proverbio chino Y pone Be the wind not the cloud Sé el viento o no la nube ¿Qué significa? Que no te tienes que dejar llevar por nadie No significa eso En tu vídeo lo explicaste Claro que significa eso No El viento no se detiene con nada El viento es algo Es gas por decirlo así No se detiene con nada Y la nube es como que es más espesa Pero ¿Qué pasa? Entonces significa Que no te pares ante ningún problema O sea Tienes que ser como el viento Que pasa por todos lados Y lo supera todo La nube Es que se supone que en el cielo Es como más espesa Y es como que parece que la puedes incluso tocar Entonces es como que Es eso ¿Vale? Que el viento pasa todos los problemas Entonces Be the wind not the cloud Sé el viento no la nube Mi tatuaje significa otra cosa Y el significado es mucho más chulo Si lo queréis ver Link en la descripción Que he empezado con el spam chaval Este fue el primer tatuaje Y único creo Que nos hicimos juntos Bueno Al poco tiempo Empezamos ya con los brazos ¿Vale? Y aunque Al poco tiempo Empecé con el brazo ¿Vale? Y aunque aquí parece Que veáis mucha tinta Esto no se hizo así Me lo hice a pegatinas Me hice primero uno Luego me hice otro Luego me hice otro Y luego me hice el fondo Y la verdad Es que no está ni acabado Pero está muy chulo Mira El primero que me hice Este es el símbolo del dólar Y no me lo hice Y este lo voy a explicar yo Yo estaba en mi casa tan tranquila Y viene el señorito y me dice A ver A ver que se inventa Y este fue así A ver a ver Y esta de mi casa súper tranquilita Y me viene y me dice Me he tatuado Y yo ¿Cómo que te has tatuado? Y me dice Sí Y en la siguiente le he dicho Que me tatuara Y le digo ¿Pero que te has tatuado? Me dice Esto Y me hizo una puta mierda Me hicieron un palo Y en plan de Vale Os voy a explicar Por qué me tatué un dólar Ahora se va a inventar Un significado Porque no tiene el significado Claro que tiene el significado Me tatué el dólar Para porque Yo no sé O sea Mi familia Es una familia muy humilde Vale No es que tengamos dinero Y es más Antes No teníamos ni dinero Entonces Era como que me tatué esto Para no olvidarme nunca De que el dinero Es importante No es lo más importante Pero nunca te tienes que olvidar Del dinero ¿Qué? Y si estás en España Y en España la moneda Así de Europa Pero que el euro es súper feo Tío Esto es que le haga como más A lo wezcalifas ¿Sabes? Me la tome que tatué para no olvidarme Luego Al poco tiempo Me hice Mi primer tatuaje en la pierna Que era esta Que duele que era La cosa es Que ese tatuaje Esta calavera Se supone que soy yo Y me la hice súper personalizada Con las cosas que me gustaban a mí Con los colores que me gustaban a mí Y tú dirás Es lógico Es tu tatuaje Se supone que te tiene que gustar a ti Pero espera Después de hacerme esa calavera Que simbolizaba que era yo Me hice esta Me tatué esta calavera Porque como La de la pierna Esa Era yo Pues esta Era Neus Y me la tatué Como veis Con el septum Que lo tiene ¿Vale? Y con la huella De su perro De Terry ¿Vale? Que es su perro Simbolizando que era ella O sea Y la verdad es que Me gusta mucho este tatuaje Después de eso Pasó una cosa Yo siempre llevaba una pulsera ¿Vale? Yo siempre llevaba una pulsera Que era la única herencia Que me quedó de mi abuelo No sé si lo sabréis La cosa es que mi abuelo Llevaba esa pulsera Y cuando falleció Pues yo quise quedarme Con esa pulsera ¿Vale? ¿Qué pasa? No me la quitaba nunca Nunca me la quitaba O sea siempre Y un día en el gimnasio Cuando salí del gimnasio Ya no estaba Así que lo que hice Fue ir a la tienda de tatuajes Y me lo tatué Y así Era una manera Pues de tener siempre a mi abuelo Y no perder nunca La pulsera Nunca más Si la voy a poder ver Pero la carpa Koi Es un típico pescado japonés ¿Vale? Un típico pez japonés Que sube las cataratas O sea nada contra corriente A lo mejor hay una cascada Y hace el pez Y la sube Y eso significa Que nunca te tienes que rendir Que tienes que luchar Por tus objetivos Y siempre en perseverancia Y constancia y todo Vale chavos Y ahora viene el dilema Ahora viene el kit de la cuestión Hace poco subí un vídeo ¿Vale? Que era la ruleta de los tatuajes En el que supuestamente Me tatuaba un pene en la pierna Mucha gente me decía Que era falso Mucha gente me dijo Que no lo había tatuado Y yo nunca dije nada al respecto ¿Vale? Y hoy Hoy vamos a ver Si ese tatuaje de verdad Existe o no existe Ahora quiero que todo el mundo Vaya ahora mismo a los comentarios Y me diga Si cree Antes de verlo Antes de verlo Porque si no es trampa Si cree que lo llevo O no lo llevo Y ahora Vamos a ver Si ese pene existe Neos Coge el pene Bájate los pantalones Ha llegado el momento De que todo el mundo Me vea el pene Tariro Tariro ¿Ese no? No, ese no El otro pene Este pene es el personal Y este es el tuyo ¿Estáis listos? Tengo un pene tatuado En la pierna Pues si chavales Me tatué Un pene Vale No se que estaba haciendo Neos ahora mismo Tengo un pene tatuado En la pierna ¿Y por qué llevo alas? Pues no lo se Porque el original No tenía que llevar alas El que yo propuse No tenía que llevar alas Pero a Logan se le antojo Que llevara unas alas Y el tatuador me hizo las alas Y también tiene una gota También tiene una Y una vena ¡Una vena! Pues nada chavales Hasta aquí el video de los tatuajes Hasta aquí todos Y cada uno de los tatuajes que llevo Si os te ha gustado Dale like Y compartirlos Vale La cosa es que tengo pensado Acabarme el brazo Vale Incluso me gustaría Hacerme este brazo Si creéis que cuando me vaya a tatuar Lo grave O cualquier cosa Os lo explique O haga una segunda parte Cuando tenga muchos tatuajes nuevos Y ahora sí que sí Dale like Y compartirlos Y nosotros nos vemos En el próximo video Adiós Adiós